¿Cómo te viste en estos primeros minutos en el Amistoso frente a Banfield? No, bien, creo que contento. La oportunidad que se me dio, es mi primer partido con Huracán, así que disfrutándolo también. ¿Qué te pidió Eduardo? ¿Te dijo que hagas algo en particular? No, que esté tranquilo, que haga lo que venía haciendo, lo que hice en las prácticas. No, más que eso, también que aproveche la oportunidad que se me está cumpliendo, así que estoy contento por eso. ¿Cómo te recibe el plantel? No, bárbaro, son todos chicos, la verdad que muy buenos, el grupo se nota que es un gran grupo, así que contento por eso. Bueno, buen día Nacho y bueno, bienvenido a Huracán. Bueno, ¿qué le podés aportar al equipo? No, bueno, yo principalmente, mi principal característica es la velocidad, soy un poco, te ataco en todas, no mido eso, así que tendré que medirlo y hacerlo de mejor manera. ¿Qué te imaginas en Huracán? Mucho, mucho, creo que vengo a pelear cosas importantes, es un club que hace tiempo ya que viene haciendo cosas importantes y pelea bien arriba, así que ese también es mi objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo de Huracán? ¿Participe, digamos, en el torneo y también en la Copa Argentina? Sí, obviamente, creo que tenemos un torneo por adelante que tenemos que pelearlo, Huracán es un grande, así que lo va a tener que pelear y la Copa Argentina también es una copa que te da mucho y Huracán ya ha sabido demostrar lo que es. Bueno, Ignacio, varios clubes, bueno, estaban ahí viendo para traerte a sus clubes, tanto VELES, Unión, ¿por qué elegiste a Huracán? No, bueno, yo tampoco tuve la posibilidad de manejar esas oportunidades, yo le dije que la dirigencia lo haga, le dije que mi prioridad era venirme para acá y creo que yo lo sabía no entender, así que estoy muy contento. ¿Cómo viste este partido con Banfield? ¿Cómo viste a todo el equipo? Bárbaro, yo creo que se jugó bien, un buen funcionamiento del equipo que es lo importante, tal vez el resultado no va de la mano, pero esto suena amistoso y para eso están estos partidos. ¿Qué mensaje le puede dejar al hincha de Huracán? Bueno, yo siempre voy a dar lo mejor de mí, que me tengan confianza y que trataré de darle de alegría.